En este capítulo vamos a conocer la composición de la materia, que son las mezclas, los tipos de mezclas existentes, que son las disoluciones y las sustancias puras y que son las sustancias simples y las compuestas. ¿Cómo se separan las mezclas? Es una mezcla uniforme y las propiedades son las mismas en cualquiera de sus puntos. Un claro ejemplo sería el agua del mar. Y las heterogéneas, que están formadas por componentes que se pueden observar a simple vista o con microscopios ópticos. Aquí la mezcla no es uniforme y las propiedades son diferentes en distintos puntos. Por ejemplo, la mezcla del agua con el aceite. Unos claros ejemplos de una y de otra serían de la hemogénea, el agua potable, o de la heterogénea, el agua con aceite, como hemos dicho antes. Pero otros serían los siguientes. En homogénea, agua con sal, un puré, el merengue, el aire, el café con leche, la leche con colacao, el acero. O la heterogénea, el agua con aceite, el granito, la ensalada de verduras, agua y arena, el cocido madrileño, el agua y el petróleo, el azúcar y las lentejas. Como vemos, unas no se pueden diferenciar sus componentes y en otras sí. Mención especial merecen unas mezclas especiales como las aleaciones y los coloides. Las aleaciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más metales, porque los metales se funden para poder mezclarlos. Un ejemplo sería el acero inoxidable, que tiene parte de hierro, parte de cromo, parte de níquel y parte de carbono. O el latón, que tiene un 90% de cobre y un 10% de zinc. Y por otro lado tenemos los coloides, que son mezclas heterogéneas porque se pueden ver con un microscopio óptico. La dispersión de las partículas de una sustancia, la fase dispersa, entre las partículas de la otra, el medio de dispersión. Vamos a verlo de esta forma y lo veremos mucho mejor. Por ejemplo, un coloide es la gelatina, el gel. La fase dispersa sería el líquido. Y el medio de dispersión sería el sólido. La espuma, la fase dispersa sería el gas. Y el medio de dispersión sería el líquido. Y en la niebla, el aerosol, la fase dispersa sería el líquido, que son micro gotas. Y el medio de dispersión sería el gas. Para separar las mezclas heterogéneas hay tres formas. Por ejemplo, si se separan un sólido o un líquido, se llama filtración. Y lo que hace es separar una mezcla heterogénea de un sólido insoluble en agua. Y se utiliza un filtro para dejar pasar el líquido, pero retiene el sólido. Un claro ejemplo serían los pozos del café, que se echan en el embudito con un trozo de papel, se queda el pozo arriba y abajo baja el líquido. Otro ejemplo serían las máscaras, que se utilizan para evitar contaminación en el aire. Lo que hace es las patrículas, las deja en la máscara y deja pasar el aire puro. Luego tenemos otra forma de separarla, que es de dos líquidos mediante la decantación, que separa una mezcla heterogénea de dos líquidos inmiscibles de diferente densidad. Se utiliza un embudo de decantación con una llave que cierra el paso y primero se vacía el más denso. Aquí vemos como el aceite pesa menos que el agua, el agua se vaciaría, en ese momento cuando se ha vaciado se cierra con la llave y se queda el aceite arriba. Un claro ejemplo de esto serían, por ejemplo, las depuradoras de agua, que decantan las partículas en suspensión para que el agua quede limpia y podamos beberla y sea potable. Y el tercero es para separar dos sólidos, por ejemplo, mediante la separación magnética, que separa una sustancia magnética de otra. Y lo que hace es utilizar un imán que la atrae, mientras que la otra no es atraída porque no es magnética. Por ejemplo, mediante la separación magnética, se separa la lata de aluminio de las de hierro, con unos imanes gigantescos que cogen los contenedores de metal y lo que hacen es atraen el hierro, pero no el aluminio. Y si para separar las mezclas heterogéneas hemos visto tres posibilidades o tres formas, en las homogéneas hay dos. La primera es la cristalización, que separa un sólido de un líquido. Por ejemplo, es para separar un sólido disuelto en el agua. Lo que hace es evaporar el agua y queda el sólido. Este es un proceso natural que se produce mediante el calentamiento por el sol. Un claro ejemplo son las salinas, donde se separa la sal del agua del mar. Y otro es la destilación, que es separar dos líquidos con distintos puntos de ebullición. Primero se separa el más volátil y este se condensa mediante un refrigerador. Es un proceso similar a la evaporación, pero acelerado, donde se recoge el líquido más volátil en un recipiente. Un claro ejemplo sería separar los componentes del petróleo. Por ejemplo, que se compone de asfalto, fuel, diésel, gasolina, gas. Cada uno tiene un punto distinto de ebullición. Y al ir calentándolo, se van separando unos de otros. En segundo lugar, hablaremos de las disoluciones y las diferenciaremos de las sustancias puras. Y calcularemos la concentración de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de varias sustancias en proporción variable. En la que hay dos partes, el componente mayor, que se llama disolvente, y luego hay otros componentes que se llaman solutos. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse. Y hay cuatro tipos de disoluciones. La diluida, que es una pequeña cantidad de soluto. La concentrada, que es una gran cantidad de soluto. La saturada, que no puede disolverse más el soluto. Y la sobresaturada, que tiene más soluto que la disolución saturada. Y aparece, por tanto, soluto sin disolver. Y una sustancia pura es un sistema material formado por un solo componente. Sus características son las siguientes. Que todas las partículas tienen la misma composición. Que tienen propiedades características constantes independientemente de su cantidad. Una temperatura de fusión e ebullición, que son constantes en sus cambios de estado. Y la misma composición en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Y cómo se calcula la concentración de una disolución? Pues con la siguiente fórmula. Concentración es igual a masa de soluto, expresada en gramos, dividido volumen de disolución, expresado en litros. Por tanto, el cálculo de la concentración de una disolución se expresa en gramos dividido litros. Vamos a ver un ejemplo. Si diluimos 20 gramos de sal en 0,1 litros de disolución, la concentración sería la siguiente. 20 gramos dividido entre 0,1 litros son 200 gramos por litro. Esa sería la concentración. En tercer lugar, hablaremos de las sustancias puras y simples y las compararemos. ¿Y cómo se transforman las sustancias simples en puras? Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un único tipo de átomos. A cada átomo se le llama elemento químico. Un átomo o elemento químico sería el oxígeno, que es una sustancia simple. En la naturaleza hay 92 elementos químicos, pero el ser humano ha creado en el laboratorio dos nuevos, aumentando la cifra hasta 119. Las más abundantes en el universo son el hidrógeno y el helio, y todas ellas se agrupan en la tabla periódica. Y por otro lado tenemos las sustancias compuestas que están formadas por átomos de distinto tipo. Hay infinidad de ellos. Un ejemplo sería el cloruro sódico, que está formado por cloro más sodio, es decir, la sal. Las sustancias compuestas están formadas por diferentes tipos de átomos, pero ¿podemos descomponerlas en sustancias simples? Pues la respuesta es sí, y lo vamos a ver a continuación. Los procedimientos para transformar las sustancias simples en puras son dos. La primera de ellas es la electrólisis, que mediante la corriente eléctrica el agua se descompone en dos sustancias simples, el oxígeno y el hidrógeno, es decir, se separan. Y la segunda es la descomposición térmica a alta temperatura, que mediante la aplicación del calor el óxido de mercurio se descompone en oxígeno y mercurio. Y en el último apartado vamos a hablar de un resumen general y final de la clasificación de la materia, y también daremos unas breves nociones históricas de lo que es el átomo. La materia la podemos clasificar en tres estados, en sólido, en líquido o en gas. Los elementos se pueden ver o no a simple vista. Si se ven, el sistema es heterogéneo, y si no, el sistema es homogéneo. También podemos decir que en el sistema heterogéneo se pueden ver los componentes con lupa o microscopio óptico, que serían en suspensión o coloides. Si no, evidentemente, sigue siendo homogéneo. Pueden ocurrir dos cosas, que funda o hierva a temperatura constante. Si funde o hierve a temperatura constante, es una sustancia pura, y si no, es una disolución. Y por último, preguntarnos si puede dar lugar a sustancias simples por electrólisis o por descomposición térmica. Si la respuesta es sí, es un compuesto, que estaría formado de átomos de elementos distintos. Y si no, es una sustancia simple, que serían átomos de un solo compuesto. Al final, como hemos observado, toda esta descomposición se reduce a los átomos. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia del átomo. Ya en el 450 a.C., Demócrito dijo que el átomo, hipotetizó, mejor dicho, que el átomo era indivisible e indestructible, porque evidentemente hace 2.500 años no tenía ninguna forma de verlo. Dalton ya, en 1803, fue el primero que sentó las bases científicas del átomo. Otra evolución fue en 1904, cuando Thomson dijo que los electrones eran como unas frutas dentro de una masa positiva. Rutherford, en 1911, distinguió entre núcleo y electrones. Otro paso importante lo dio Bohr, en 1913, que dijo que los electrones giraban en órbitas circulares. Somerfield, en 1916, dio una versión relativista del modelo de Rutherford y Bohr. Y, por último, Schrodingen, en 1916, dijo que los electrones eran ondas de materia. Y es el que se sigue actualmente, podemos verlo en la imagen, en el dibujo, es el modelo que se sigue actualmente de la representación del átomo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com. Gracias por ver el video.